Los voy a presentar entonces para esta hermosa charla a estos grandes colegas, ¿eh? De tantos años en la movida, que son jóvenes, son jóvenes, ¿no? Que ves tantos años, lo van a ver, son muy jóvenes. Pero hace muchísimo que vienen en la movida caribeña. Ella ha ganado muchas competencias en pareja, como solista. Él también es un grande, de verdad, ¿eh? En todos los sentidos es un grande. Y los voy a presentar Martina Irala y Julieta Ibáñez en vivo con nosotros para hablar de esta temática. Bienvenido, chicos. Ahí estamos. Viene Martín. Viene Juli. Ahí está. Bienvenido. Buenas, 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 buenas. Hola, hola, hola. ¿Cómo andas, Juli? ¿Cómo estás? Él es mi coach. Acá en carantina. Por eso. Martín es tu coach. ¿Ha coachado tu coreografía, la última? Sí, bien. Sí, claro que sí. Podemos hablar del coach de la campeona mundial. Alto crack tenés acá. Él es alto en todo. Bueno, pero paren, 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 que también el Javi metió mano, ¿eh? Fue un laburo conjunto. Sí, sí, sí. Fue de a tres. Sí, totalmente. Un Javier Ríos que en algún momento lo voy a tener, para mí, uno de los mejores bailarines que hay. Yo siempre se lo digo, ¿no? No lo digo al aire ahora porque está Julieta, pero siempre se lo digo personalmente. Para mí, tiene un estilo, al igual que Gabriel Escobar, es uno de los que también me gusta mucho a la hora de bailar. Bueno, Martín Aguilarán, ni hablar, ¿no? Ya palabras mayores. Chicos, hoy tenemos una temática justamente. Coach, bailarina, que también seguramente ha coachado, ¿o no? ¿Alguna vez, Juli? ¿O no? ¿Otros bailarines? ¿O solo...? Sí, sí, también a chicas, más bien solistas. Bien, perfecto. Ella no dice nada, pero es una gran coreógrafa y gran coach. Se la da de que no, solamente es bailarina, docente, bailarina y ahora mamá, así que agarrate. Y ahora mamá, felicitaciones. Gracias. Sí, sí, sí. No me deja dormir, mi bebé. No, no va a ser nada fácil, que yo también tengo almendra y, bueno, no me voy a hacer el qué sé yo, la mamá la que lleva todas las, ¿eh? O sea, vamos a ser sinceros. No me voy a decir, escuché esto mi mujer y me dice, ¿qué haces? ¿Vos no haces nada? Dice, ¿viste? Así que no, es verdad. La mujer es la que tiene la gran parte de todo. Chicos, hablando de esta temática, ¿cómo me preparo para una competencia de baile? No, justamente, ¿por dónde arranco? ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto cuando yo quiero empezar a competir? ¿Por dónde el punto inicial? Hablando, Juli, como bailarina, con tanta experiencia, y hablando, Martín, en la parte de coach. ¿Quién arranca? Como quieras. No sé. Vale, vamos con Juli. Bueno, principalmente, quizás, es decir, en qué competencia, ¿no? Porque también son diferentes, tienen diferentes rentos, que eso es muy importante ya desde un principio mencionar. En el caso del Eurozone del año pasado, no iba a ir, de verdad, te juro. Y fue como que a lo último me agarró un ataque de que, bueno, sí, o sea, voy a ponerme las pilas, quiero hacer algo diferente. Y, bueno, surgió, se dio. Yo, obviamente, entrené, porque sin eso no se puede. Y da la casualidad que justo estaba Martín y Javi, que me dieron una mano gigante. Entonces, principalmente, creo que también los coach tienen que existir. Y qué lástima que no existieron antes. En mi caso, ¿eh? Linda. Porque creo que el trabajo en equipo es lo más importante. Porque uno puede poner el cuerpo, entrenar, la mente, la mente también enfocada, enfocarse muchísimo en lo que vas a hacer. Pero creo que principalmente suma ese apoyo, esa constancia de tener a personas al lado que creen en vos primero y que te apoyan y te incenten más. Está buenísimo. Lo que decís, Juli, ¿por dónde arranca la parte tuya en cuanto primero visualizás la competencia? ¿Te enfocás primero en una cierta competencia para empezar a trabajar? ¿O decís, yo tengo el sueño de ser campeona, no me importa la competencia, yo voy a arrancar por cualquier lado, pero voy a arrancar? ¿Cómo es el proceso para aquel que de repente se está planteando querer empezar a competir? Y dices, ¿por dónde tengo que arrancar yo? Sí, yo creo que sí. Sí, o sea, depende, claro, si sos principiante y decís, bueno, voy a competir en amateur, no importa, uno va a arrancar en cualquier competencia, sí. El tema es cuando vos ya venís con un trabajo atrás de muchos años, profesional, ¿no? Y ahí sí, quizás decís, bueno, esto me sirve para tal, qué sé yo. En el caso de México yo tenía muchas ganas de ir, a lo último había agarrado ese ataque de competir y esas ganas de entrenar. Porque también sabía que es una competencia súper importante, el Eurozone, creo que está todo el mundo ahí, no sé si falta algún país. Y me pareció una vidriera muy grande y quería estar y, bueno, qué mejor. Y encima después el resultado fue como, bueno, el broche de oro, ¿no? Pero, nada, yo quería estar y, bueno, creo que el Eurozone fue, es hasta el día de lo que, no sé, va a ser presencial, pero va a existir y me parece que es de las mejores del mundo. En cuanto a organización, en cuanto a lo que hablabas con Gabo, de la parte humana, que para mí eso es sumamente importante. Nada, eso creo que todos los bailarines lo sentimos, lo balpamos, desde que llegás, cuando llegás a esa competencia es como que te sentís que te dan bola. O sea, como que, a ver, no sos un número más. Claro. Y eso para mí no tiene precio. Es importantísimo, tal cual, tal cual. Eh, Tincho, hablamos un poco de tu parte. ¿Por dónde arranco? ¿Por dónde crees vos que también debe arrancar un bailarín en tu experiencia? Porque vos también competiste, ¿no? Y por dónde arrancás con el tema de coach, cuando te toca un profesional como Juli, para entrenar. Ok. Creo que hay diferentes instancias y, por ahí, el planteo de cuándo competir y cómo competir es muy importante. Eh, como decía Juli, yo estoy de acuerdo con que hay diferentes categorías e instancias donde uno compite y busca distintas cosas. Entonces, no, no lo saques a Juli. No, 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 que Juli forma parte de esto. Estoy probando el sistema, ¿no? No, no, estoy probando. No, no, está ahí. No, olvidate, mirá. No se va, no se va. Estoy probando los botones. en ese sentido me parece que dependiendo va a sonar por ahí un poco cliché pero el lugar donde está tu carrera es las metas que por ahí uno busca si uno como decía Juli, recién empezás sos principiante, por más que busques al mejor coach del planeta es medio difícil que salgas campeón en la categoría que te anotes y lo peor que te puede pasar es que salgas campeón la primera vez que competís es lo peor porque lo primero que haces es dudar o creértela y en los dos casos está mal porque si dudás, la próxima competencia seguramente no vas a rendir lo que rendiste la primera, y si te la crees tampoco, por ahí fue suerte entonces creo que en la trayectoria se hace al profesional y en la trayectoria se hace al amateur y en la trayectoria se hace al principiante entonces no quemar etapas tan rápido a veces pasa que las competencias buscan eso baila hace dos meses y vení, vamos a competir y no sabe ni siquiera lo que es la salsa la bachata, el cha-cha-cha y termina viajando al Eurozone y ahí es donde por ahí he notado mucha gente que en muy poco tiempo se hace una carrera que no lo veo mal pero sí pasa que se la creen mucho mucha gente se la cree de que no, porque gané gané no, no, no ganaste ganó un equipo de 20 personas 10 personas 5, 2 en los cuales vos participaste y tuviste un papel súper importante y ensayaste un montón para hacer un buen papel y no equivocarte ese es tu trabajo que lo que salió en el ensayo se vea en el escenario pero no por eso ahora estás habilitado a dar congresos por el mundo simplemente es una experiencia más y encima es la primera entonces en el caso de Juli que viene hace muchos años tiene una gran gran trayectoria su búsqueda era justamente un resultado favorable y poder plantarse como se plantó en ese escenario a mí se me ponía la piel de gallina y da para mí yo siempre lo digo la salsa son las competencias de salsa son mi fútbol yo no soy tan futbolero pero mirando por ahí como improvisan como bailan estoy gritando y no le pegó al corte guau o no mirá casi se tropieza dale vos podés sí y ya que la coreografía sea una buena presentación me encanta y si es una persona que yo estoy coacheando me huele a la cabeza así que cuando yo le estaba mirando en vivo y cuando fue todo fue como no en serio guau primero contigo que había salido bien que yo le estaba mandando mensaje a los chicos de no mirá y después enterarme que era campeona fue como pum ya está hermoso fantástico consagrar el trabajo de muchos años que venís con la danza ¿de qué edad que bailás? sí salsa y bachata digamos sí hace 12 años atrás desde los 16 17 años yo me acuerdo de haber visto una coreografía de Juli en un evento pero muy jovencita hasta fui a ver un evento creo que de ataque alemana puede ser un al hipódromo no sí qué joven que era y muy chiquita era una nena tal cual re chiquita sí llamaba mucho la atención en el escenario llamaba mucho mucha fuerza tenía porque recién arrancabas no sé qué edad tenías sí tendría 18 19 claro pero una fuerza impresionante la que tenía todavía era inocente se veía la muchiquita claro la muchiquita chicos porque este programa trata estas temáticas también para que la gente del otro lado y mucha gente que por ahí no se escucha hay aficionados hay gente que compite hay gente que está arrancando que tiene ganas de aprender y es para eso para aprender de gente que ya tiene la experiencia ¿cuánto tiempo tiene que tener de preparación un bailarín para para meterse de lleno en una competencia de baile? si hay un tiempo óptimo o hay una experiencia personal y bueno yo tuve este tiempo pero hay un tiempo que realmente este no puede fallar o sea este tiempo no te lo puede saltear para un armado de coreografía para prepararse para la competencia para esa competencia seguramente viene la preparación de la coreografía el entrenamiento ¿cuánto tiempo sería el óptimo para para esa preparación antes de esa competencia? y yo creo que primero depende de las condiciones de la persona pero mínimo seis meses mínimo pero por decir un mínimo también influye bueno cuánto tiempo le vas a dedicar si todos los días entrenas tres horas cuatro horas si te vas a dedicar a tomar clases también más allá de una coreografía tenés toda una preparación física que tenés que tener obligada eso te iba a preguntar no solamente no solamente que hacés la coreografía vos tenés que tener el físico preparado para tal cosa a ver de repente tenés que hacer no sé o una probacia bueno tenés que estudiar aparte eso tenés que entrenar el físico es como un auto le tenés que poner la mejor nafta excelente ahí te hago una repregunta no la tenía acá pero se me vino a la cabeza marcame las partes de un bailarín por ejemplo alguien de salsa y bachata porque la gente dice bueno baila salsa y bachata y solo salsa y bachata no para para que haga esa coreografía que hizo con esa cantidad de trucos o sea qué cosas pasaron en vos en ese trayecto qué tuviste que hacer por ejemplo para el tema de la acrobacia qué tuviste que hacer seguramente hay un tema de alimentación o sea cuáles son las patas de cada una de esas que vos tuviste para lograr esa coreografía bueno en realidad yo soy gimnasta ahora no pero cuando era chica hice muchos años gimnasia artística entonces quizás esa parte como que la tenía resuelta que hay que entrenar igual por supuesto pero influye mucho la preparación física que tengas también previa yo digo desde los 5 años hasta ahora que tengo 29 casi 30 hice actividad física entonces también esto influye que en realidad nunca tuve un parate bueno ahora que estuve con el bebé pero después ya volví a empezar de nuevo nada fui gimnasta hice danza clásica contemporánea hay todo un entrenamiento y un estudio detrás no solamente que que haces una core de bachata y listo todos los bailarines que están plantados en el eurozone o cualquier competencia mundial todos estudiaron danza o gimnasia artística gimnasia rítmica tienen alguna preparación extra a lo que ya que es la base obviamente salsa bachata que es el género pero nosotros los bailarines el 99% tiene un conocimiento de lo que es la danza que es la base la danza madre la danza clásica o bueno también jazz hay un montón de otros elementos que usamos fantástico 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 me vino esa pregunta que se le voy a preguntar porque es interesante porque a veces son cosas que también no se resuelven a veces que la gente ve un producto final a mí yo siempre no reniego a veces sí porque cuando la gente ve el producto final es como categoriza muy rápido las cosas y hay todo un proceso que no se ve que se tiene que mostrar porque para llegar a ese lugar hay mucho Tincho desde tu lado ¿cómo lo aconsejás escuchando a una bailarín como Juli con este tema de la alimentación de la parte de ejercicio físico ¿cómo lo manejas vos? creo que lo importante por ahí es no mezclar a ver podemos hablar de tres niveles fundamentales el profesional el por ahí el amateur y alguien que está en el medio que quiere llegar a profesional pero lo primero que le digo a la gente es que no hay que nacer de vuelta yo arranqué a bailar a los 19 años y no arranqué por ahí como Juli a los 4 y se puede y conozco un montón un montón de gente que no ha estudiado danza y puede pero esos no son bailarines para mi criterio pensé que me van a matar ahí los haters me van a poner no Martín pero no son bailarines son bailadores y no lo veo mal pero hay que pararse en el lugar donde uno está para saber a dónde puede llegar y las cosas que tiene que hacer para llegar a otro escalón entonces yo creo que la mayoría de la gente que empieza a competir es un bailador o un bailarín que no es bailarín de salsa entonces baila jazz baila con tempo pero pero tiene total desconocimiento y porque hace bien 4 o 5 giros o te tira por ahí un batman se pega la pata acá dice bueno ya que estoy voy a competir en salsa en bachata y así les va por ahí bien por ahí mal pero volvemos al concepto anterior pero no se sostienen en el tiempo si no hay un estudio al igual que el bailarín de salsa yo en mi caso personal lo hice tenés que estudiar danza tenés que estudiar jazz tenés que estudiar acrobacia tenés que estudiar porque tu herramienta tu cuerpo es tu mejor versión arriba del escenario y si este año hiciste un año de acrobacia cuando te subas al escenario vas a poder mostrar solo el 1% de lo que lograste en ese año de acrobacia o sea que si tenés 10 años de acrobacia vas a lograr mostrar un año o algo bueno o lindo siempre se busca en el escenario mostrar la mejor versión de vos entonces creo que eso tiene que ver mucho con el discurso del bailarín hay mucho bailarín que no yo quiero competir quiero competir y estás haciendo la dieta no no bueno estoy tomando cerveza pero no pasa nada ok y estás elongando porque vos en tu corio me dijiste porque esto empieza por lo que dice el bailarín me dijiste que querías abrirte de piernas y no te abrís pero tu idea de acá el año que viene es abrirte de piernas estás elongando si pero un poquito un rato entonces así no llegas a ningún lado así amplias tu zona de confort no digo que no de ser un bailador vas a llegar a ser un bailador profesional que no está mal pero no vas a llegar por ahí a pararte a enfrentarte y darle batalla a un bailarín que además es bailador que ese es el problema nosotros en la salsa somos todos bailadores y utilizamos herramientas de danza para enriquecer nuestro baile la corio de Juli tiene un montón de elementos fusionados pero siempre respetando la esencia de lo que está bailando no es que vos lo ves y le cambias la música o podría estar bailando reggaetón o no Juli claro no la base es el caso bachata que se tiene que ver un básico de bachata vos le tapas el torso a una persona y no le ves el básico de bachata puede estar bailando cualquier otro ritmo igual entonces eso es lo que me había explicado una vez un juez cuando competí en España se ve mucho Juli eso yo lo veo mucho y era una pregunta que quería hacerles porque muchas veces se ve y creo que lo hablamos con Martino o con alguien el tema por ejemplo a mí me gusta ver el bailarín bailador o sea que se ve que ha pasado que se nota que estudió que baila en pista y que no solo que está curtido y vos cómo es tu experiencia Juli eso que contame tu experiencia porque imagino que los jurados que también son bailadores y bailarines y las competencias deben apreciar eso no sé si estará en un reglamento no lo sé lo desconozco pero por ahí está la interpretación de ese tipo que te está siendo jurado a vos cómo es tu experiencia en cuanto a eso qué te han dicho y cómo lo ves vos me han dicho de todo pero todo me sirvió todo 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 me sirvió bueno voy a mencionar a Sandra por ejemplo que es una gran jurado para mí Sandra Ferreira ella me ha dicho un montón desde que empecé a competir en el Salsa Open hace muchos años también me acuerdo que me decía no pongas esa cara no sé sonreír que la sonrisa va siempre clave por ejemplo no sé cosas así en cuanto a la salsa bueno sí fíjate me dice hay que hacer básico no podemos hacer bailando y haciendo trucos todo el tiempo por ejemplo no sé un decir como en ese momento estaba como muy de moda el tema de los trucos y tal después se subdividió con categoría cabaret y todo eso pero antes no era así por lo menos en el Open ahora en el World Latin sí digamos es como que tenés todo en el reglamento aparece pero siempre obviamente predomina el ritmo o sea tenés que bailar y tener un básico bien marcado si no es como que podrías poner otra música y estaríamos bailando o haciendo acrobacias que eso también fue como muy en algún momento fue como muy tendencioso ¿no? el tema de que la acrobacia era como el que hacía que trucos ganaba y no es así tampoco no bueno y eso se fue modificando también en las en las competencias ¿no? porque también se ramificó hay muchas competencias y hay más categorías y como que se empezó a ver un montón de cosas fueron puliendo cosas ¿no? ¿cómo ven ustedes el tema de las competencias hoy en día las que hay en la actualidad? ¿cómo considera ¿cómo considera que están Ticho las competencias? dependiendo la categoría yo a ver volviendo a lo mismo yo creo que las categorías enriquecen la competencia clarifican pero a veces cuando son tantas y demasiadas cuando siguen agregando y agregando hacen todo lo contrario una competencia me parece que está bueno que sea un espectáculo para ir a disfrutar a ver y también tener un mérito de que no sé saliste campeón o saliste número 5 y eran 30 integrantes eran 30 competidores entonces claro sos un campeón hecho y derecho porque te tuviste que agarrar a las piñas por decirlo así arriba del escenario con un montón de instancias entonces tenés una eliminatoria tenés una sede tenés una repesca tenés una final una semifinal y una final entonces claro bailaje como 5 veces y eso enriquece la coreografía hace que el bailarín cuando la baile una vez seguramente algo se va a olvidar algo se va a equivocar cuando la baila por segunda vez algo le cambió y tercera y cuando llega la instancia número 4 o 5 así sea que son el mismo día no estoy diciendo de que tarde un mes pasa un montón de veces uno bailando y también como coach lo digo los ve que tienen otra preparación están plantados de otra manera y realmente están demostrando lo mejor de sí que eso no quita que se pueda patinar y sentarse de cola pero pero si es el hecho que que está dando todo lo que puede porque los nervios principales ya los sacó de lado y por ahí habiendo tantas 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 categorías se eliminan instancias porque claro en cada categoría si vos tenés 250 categorías y tenés nada más que un bailarín en cada categoría son 250 veces que baila alguien y mucha gente está en muchas categorías anotado y por lo general hay 10 en cada uno pero son más el tiempo que se tarda en presentar la categoría y al bailarín y en premiarlo que lo que está bailando la persona entonces no sé si está tan bueno creo que si está bueno que haya categorías obvio para que no compita como decía Juli el que revolea por el aire contra el que es un bailador nato y haces todo pista pero si por ahí ya cuando es en uno en un y medio en pie derecho pie izquierdo de espalda de frente si tiene me parece que eso estaba bueno por ahí de una instancia anterior que Juli la vivió que competían todos contra todos o sea competían los que están hace 10 años contra los que recién empezaron y los que están que tienen casi 40 y se están por jubilar de la salsa y de la danza contra el que tiene 18 y de verdad de ahí el campeón y si era una bestia y ahora eso solo lo veo en las instancias profesionales en las instancias del país de acá de Argentina por ahí las instancias amateur y demás no se ve que si se ve afuera pero porque el concepto de amateur es otro el amateur afuera tanto en el eurozone es gente que no se dedica a dar clases pero sí le dedica el 100% de su experiencia y su estudio y toma clases a bailar así que el campeón de amateur es una bestia y el campeón de profesionales es otra bestia pero si vos te fijás hay 45 bailarines entonces claro el campeón es una bestia claramente por ahí si acá la competencia de 3, 4 es preferible por ahí que sean 10 y achicar las categorías pero es una opinión personal creo que va por ahí el tema está bueno lo que decís vos sabes que yo lo noté también por eso venía a preguntarte el tema de las competencias sin hablar nada de ninguna competencia ni mal ni bien simplemente yo creo que para mí fue como evolucionando el tema de las categorías y ahora me parece a mí que se va a empezar como de vuelta a achicar porque eso pasa yo veo muchas competencias que hay un integrante entonces como que no tiene mérito ni siquiera personal a la persona que va a tener que bailar saber que es el único que va a bailar uno puede decir fui y salí campeón del mundo pero era el único entonces como que le va a quitar un premio a la competencia una cosita te lo digo como organizador y en la mayoría de los reglamentos cuando hay un integrante antes esa persona salía primero porque era el único y no tenía el mérito para salir primero ahora es peor ahora hay un puntaje promedio en todas las secciones que dicen que vos tenés que si el puntaje para salir primero es de 90 a 100 el salir segundo es de 80 a 70 y salir tercero es de 70 a 60 y si no llegás a ese puntaje no tenés podio aunque seas el único en tu categoría entonces ni blanco ni negro creo que es algo muy cruel yo he tenido en la competencia cuando he sido organizador hace el año pasado gente que era el único y salió tercero y es muy duro es muy duro por eso por ahí era preferible que esté en una competencia de 10 y salga noveno o décimo pero por lo menos te sabés medir y no medirte contra una planilla que es muy seca tal cual tal cual bueno ahí tocamos un temita nos fuimos un poquito pero bueno todo tiene que ver con el tema que estamos no, no, no se pone áspero pero no es una idea es una idea de polemizar simplemente también es un debate lindo porque uno cuando debate estas cosas también hace la apertura para que de repente se puedan corregir porque también el organizador seguramente que le está poniendo el alma como lo hace Gabo como lo debe hacer el organizador del World Latin seguramente soñaron y cranearon un montón de cosas pero después cuando uno va a la acción se encuentra con otras entonces también el bailarín el coach el jurado es el que tiene que apuntalar al organizador y decirle mira che me parece que por acá y ahí está en la apertura del organizador si no es obtuso o es che la verdad que sí tiene razón podemos ir por acá por allá y entre todos sacar un mejor ambiente y una mejor competencia Jera igual no existen las verdades absolutas tenemos que entender que la competencia yo esto lo charlado siempre y se lo he dicho a Juli me gustaría Juli que opines al respecto la competencia es para mí es un juego es una una temática pero que es totalmente subjetiva porque hay cinco personas que van a puntuar tu baile en base a sus opiniones conocimientos gustos y cómo se levantaron ese día entonces que digan que sos campeón o que sos último no quiere decir que seas el mejor del mundo o seas el peor del planeta ni una cosa ni otra entonces ese día contra y eso me lo enseñó Sandra perdón que no miremos tanto a Sandra pero yo la la voy a sacar a Silvio si ya llamala si hablamos de tenés que sacar jurados al aire saca la Sandra saca la Silvio cuando empezamos a hablar de jurado empezá a pensar Sandra Ferreira yo he tenido charlas con ella que me volaron la cabeza tanto por devoluciones como por organizador y hasta como jurado yo soy jurado Juli también y Sandra te da devoluciones creo hasta de no sé lo que vos le puedas decir ella tiene seguramente más experiencia que vos ¿por qué? porque ha pisado más escenarios porque ya ha estado ahí y porque puede hablarte mundialmente de cómo creció Sandra fue uno de los primeros jurados a nivel mundial de la primera competencia de salsa que se hizo se hizo en Puerto Rico y me lo contó ella no te voy a adelantar la historia preguntáselo para que te lo cuente porque es una anécdota genial y te vuela la cabeza porque decís pará, pará, pará las devoluciones las inventaron ellos Sandra Argentina y decís ok, pará me callo y escucho ya está tal cual es una mujer para respetar yo la adoro pero más allá del vínculo personal que tengo así de que nos queremos es una muy buena profesional y estaría bueno que le hagas una entrevista sí, la idea a ver la idea de este programa es básicamente eso o sea si bien empezó es el programa de la membresía de clases que creamos ¿no? Salsi Sentimiento Online y están nuestros profes como Martín y como otros profes importantísimos que hay de la movida dentro de nuestra membresía amplíe el panorama para que sea un aprendizaje o sea este lugar tiene que ser un espacio de aprendizaje se puede debatir siempre con mucho respeto pero sobre todo que se pueda aprender tener un espacio de difusión que es tan difícil para nosotros los que vivimos de esto que nos puedan hacer la difusión en un medio nacional bueno tenemos la oportunidad de que si nos unimos en un lugar como este podemos tener una capacitación de gente que tiene experiencia como ustedes como Sandra nada y ir aprendiendo juntos así que seguramente lo vamos a tener al aire y cuidado yo con Sandra y Juli también hemos tenido muchas agarradas hemos tenido muchas opiniones que no estamos de acuerdo y que por no compartir eso es algo importante me parece por no compartir la opinión no quiere decir que sea una mala buena persona simplemente opinamos distinto y creo que la competencia pone a fuego eso hay que tomar con mucho temple cuando uno se sube al escenario y que van a opinar de vos un montón de gente y además cuatro, cinco, nueve jurados y tal vez te destruyan pero lo que hay que pasar es tamizar esa información sea que sos el mejor me encantó tu baile fue el mejor que bien años no es real y no la verdad que yo elegí al menos peor de todos me lo dijeron no voy a decir el jurado pero lo escuché y me quedé así y dije ok salí campeón pero soy el menos peor gracias entender que como jurado tenés un poder de palabra y como bailarín tenés que tamizar eso que te dicen a veces hay jurados que no dicen bien las cosas pero están intentando ayudarte o destruirte lo que a mí me importa es que tomes eso y lo tamices para saber qué te quisieron decir vengo una pregunta para los dos ahí hablamos de este tipo de cosas como un bailarín logra tanto la disciplina y el equilibrio para mantenerse en eso cuando te tiran una devolución fuerte te la hayan dicho con buena o mala intención pero fuerte porque las devoluciones son fuertes Juli sabe con una sonrisa ¿cómo te mantienes? no bueno así se hace a ver Juli vos has ganado en la competencia lo han pasado Juli Juli así divina y siéndole bra 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 y Juli se va a poner áfrica Juli si no en realidad todos tenemos sangre y si uno se puede lo podés tomar muy mal también porque decís uy que desastre soy el peor del mundo y el momento ¿qué hago con esto? mirá si me están diciendo claro bailás salsa por ejemplo hace cuatro sí 2016 hace cuatro años competí en salsa ¿no? yo me enojé un montón porque salí segunda y estaba pero guau los pelos y yo decía pero me preparé físicamente fui con la corea a matar esto lo otro y digo menos mal que salí segunda porque si no ¿quién me aguantaba? después si ganaba creo que están buenos los golpes duros y los fracasos por así decir porque gracias a eso crecí un montón de hecho ahí me di cuenta de claro ahora veo la coreografía y digo y si yo no bailaba a salsa ¿cómo voy a ganar? entonces a la distancia después ves cosas y trabajos anteriores que están en YouTube habría que borrarlo no mentira hay un montón de cosas que hay viejas y que está bueno también mirarte y decir che qué desastre pero bueno uno aprende y creo que después en 2025 voy a decir ¿qué hacían en el 2020? ¿no? y así va evolucionando que te pase eso que digas che mirá y hayas hecho una evolución es interesante para tu persona sí bueno en el Open fue el 2016 que claro que yo pensaba que viste no sé era obvio que iba a ganar era obvio en mi mente era como sí pero porque yo me sentía como muy preparada pero no tiene nada que ver o sea si vos te preparás físicamente está bien el vestuario tiene mucho que ver para ganar pero a ver vino Coti y bailó hizo dos básicos y me reganó obvio porque la mina baila salsa Coti Belmonte bestia de verdad de verdad entonces las devoluciones fueron espectacular tu show pero tu show no significa que vos bailas salsa es un show lo que haces y es distinto porque la competencia que es de salsa por ejemplo en el Open en el caso ese o sea como que está bueno está bueno lo que decís de que sí de que nosotros los bailarines también pasamos por ese lado oscuro por así decir porque no es todo brillo y glamour nos tenemos que a veces aguantar quizás esos fracasos así cachetazos en la cara para decir no a ver por este lado no es y voy a buscar por otro y lo bueno es eso y no quedarse y no quedarse también si ganaste porque la idea es que vos sigas por más si es el objetivo que tenés en tu vida eso creo que está bueno está bueno caerse para después bueno levantarse ahí con más fuerza genial Juli y Tincho cómo manejás la cabeza de tu bailarín lo estás coachando y por ahí es inestable por eso es una persona que te frustra muy rápido porque obviamente son personalidades estamos hablando que en cada cosa que hacemos en la vida son diferentes personalidades y en esto son golpes duros como le pasó a Juli Juli es una es una es una mujer fuerte digamos tiene un carácter no es una pero a veces te toca gente que por ahí y a veces con carácter también te pega te pega siempre cuando hay algo que te pega te pega ¿cómo hacés para laburarle la cabeza vos al bailarín cuando cuando pasan estas cosas ¿no? mirá yo creo que el trabajo empieza mucho antes de empezar a armar la coreografía yo toda la gente que coacheo antes de empezar a que siquiera empecemos el primer ensayo que Juli lo sabe me junto a hablar y le pregunto ok y le hago ciertas preguntas que una es muy sencilla que es bien ¿por qué querés competir? ¿para qué querés ganar? ¿por qué querés ganar? ¿y qué pasa si perdés? empecemos por ahí ahí arrancamos esa es la charla y ahí empiezo a escuchar cuál es su discurso porque en base a eso encontrás cuando vos escuchás a las personas y las dejas hablar sobre todo si sabés preguntar podés rápidamente saber de qué tipo de perfil más cercano porque cada persona es un mundo podés llegar a trabajar de la mejor manera entonces alguien que tiene mucha hambre yo lo veo por ahí como un boxeador alguien que viene y que ok así todos los boxeadores tienen técnica y los boxeadores que pegan muy fuerte pero no tienen técnica así todos les ganan porque les ganan con técnica los cansan les pegan donde les saca el aire cosas que el luchador no sabe y el técnico sí esto es lo mismo en el baile entonces me parece que la parte de preparar la cabeza es primordial sobre si vas a ganar sobre si vas a perder y lo que vas a buscar o sea ¿por qué querés competir? ¿cuál es tu idea? no, yo quiero ser profesor entonces anda a ser un profesorado tu lugar no es arriba del escenario compitiendo tal vez si es mostrándote y la competencia puede ser un buen lugar para exhibir entonces vamos a preparar otro tipo de coreografía no algo para ganar sino algo para exhibir y mostrarte y vamos a mostrar todas tus habilidades y todo lo que sabes hacer para que la gente te mire y te aplauda ahora el jurado no sé cómo te va a ir no tengo idea esos son planteos distintos a la hora de armar una coreografía porque va sobre la búsqueda del bailarín y puntualmente Juli sabía muy bien lo que iba a buscar ella quería marcar la diferencia y hacer un cambio en su carrera y lo logró pero no lo sabía que lo iba a lograr entonces antes de viajar estuvo a la charla qué pasa si te va mal qué pasa si te va bien y cómo estás preparada para afrontar eso bueno y eso malo y cuando volvió tuvimos otra charla que fue bueno te fue bien y ahora y todo un desarrollo todo un desarrollo de cómo ibas a utilizar ese mimo porque no deja de ser un mimo ese reconocimiento para seguir creciendo noto mucha gente que que gana una medalla y la cuelga y dice listo ya está y ok eso querías te felicito yo creo que la búsqueda del bailarín es crecer un poquito cada día y la competencia nos da las herramientas para lograrlo y por ahí no tenemos que seguir compitiendo para seguir creciendo pero es un buen lugar para ponerte a ver hasta cuánto del auto y lo llevas a a tope y a veces lo fundís hay gente que se lesiona y hay veces que no que encontrás el punto justo para seguir mejorando el motor y cambiarle partes y seguir creciendo creo que está muy bueno eso fantástico fantástico tenemos una charla hoy realmente es un programa el de hoy histórico con cabo romero en el comienzo con ustedes acá me encantó esta charla de a tres es la primera que hacemos así se me ocurrió para esta etapa hacer algo así me parece que y la gente está aprendidita ahí está bueno sé que la temática también está gustando y interesa porque la verdad que nos escucha gente que le gusta esto la idea es eso y si hay alguien que del otro lado que quiere meterse en este mundo también porque es bienvenido a que se sume gente para que esto para que esto siga creciendo vamos a las últimas preguntitas Juli quiero preguntarte ya cuando llegas al escenario ya cuando estás por subirte ahí las escaleritas del eurozone y arrancar a bailar tu fotografía cuando dijeron Juli Tibaña de la República Argentina para papapapapapá ¿cómo son esos momentos previos? ¿cómo es ese momento antes de llegar a esa escalerita? ¿qué estás haciendo vos? ¿cómo te preparás para llegar ahí? y ahí empezás a transpirar la mano las piernas claro sí te despertás te despertás los músculos empiezo a golpearme las piernas pero de verdad en serio es como todos los bailarines la gran mayoría hacemos eso y creo que es un poco de decir bueno vine hasta acá voy a dar lo mejor la mente fría la mente enfocada y no pensás más nada que en ese momento y creo que el susto por así decir los nervios que obviamente tenemos todos que nos ponemos a hacer una coreo bueno más en un mundial creo que eso es impresionante es impresionante no creo es impresionante ahí es como que bueno quizás es entregar todo tu alma tu cuerpo todo es como que decís me desnuda ante tantas personas me parece que es el nerviosismo previo que tenés en ese momento cuando bailás ya no lo tenés es como que lo liberás es como que esa adrenalina que tenés previa la sacás ahí a flor de piel y bueno eso es la sensación que a mí me pasa particularmente igual te lo cuento y me pongo nerviosa mira porque estás viviendo la sensación estás diciendo estoy subiendo la escalera y me agarro tal cual ¿qué te agarra? te agarra el dolor de panza el dolor de cabeza te laten los ojos ese momento de nervio ¿qué te pasa? sí de todo de todo sí te agarra ganas de ir a hacer pipí vos sabés que a mí bueno no voy a contar más pero eso yo no sé porque el organismo es el estómago ¿no? te empieza a revolver en ese momento decís ay Dios ¿para qué? ¿para qué me anoté? no es mentira ¿y tenés alguna como decimos los argentinos alguna cabra alguna muletilla algo que te diga che le rezo a ver en el nombre del padre y que sea lo que Dios quiero o no o no tenés ninguna cabra nada vas sí al principio hacía como una personación tipo pero después como que la dejé hacer porque como que por ahí yo siento que alguien me protege no sé si solamente Dios sino quizás como más más cosas creo mucho en los planetas alineados también porque a veces ganás como decía Tincho no es que uno gana y ya sos el mejor del mundo y ya está el jurado justo ese día se levantó con el pie derecho y te dio el ok y vos saliste bendecido uff que lindo ganaste pero podría haber pasado que no y que quede segunda tercera con el mismo trabajo así que es mucho es una lotería creo también ¿no? un poco de suerte un poco del pie derecho eso sí hago me subo al escenario con el pie derecho con el pie está buena esa ¿eh? vos sabés que la gente le gusta esa pregunta a ver el artista qué hace porque también yo he notado acá muchos artistas por ejemplo no sé si vos lo hacés pero se ponen algo se escuchan su música están en otra onda se ponen a alongar porque me imagino que es un bochinche de gente de bailarines que están yendo y viniendo nerviosismos de energía che que bueno vas a ganar vas a ganar y por el otro chiqui 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 o sea hay que todo claro viste pero bueno vamos a la realidad es una competencia ¿eh? sí 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 es impresionante la energía que hay detrás del escenario es algo que me encanta vivir por eso compito ¿no? porque me encanta pasar por ese vértigo de verdad es como que es un vértigo que no no se puede explicarlo tenés que vivir y bueno aparte hace como 10 años creo que compito entonces es como y continuamente creo que fue este es el primer año que no compito después de 10 años entonces sí sí es como una adrenalina una furia un fuego interno unas ganas de ir a hacer pipí toda una sensación terrible una oxitoxina que es la hormona del amor también que es la que tuve cuando fui a parir wow todo 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 te agarra todo pero bueno son sensaciones lindas porque uno va en busca de eso no es que alguien lo están presionando para hacerlo digamos vas en busca de ese objetivo y también la vida es eso es un riesgo constante si vos no si vos no te animás a ese riesgo nunca vas a sentir esa sensación siempre vas a estar en la zona de confort y vas a ver cómo pasa la vida y cómo otros hacen y vos estás siempre diciendo che mira que bueno que haría pero te levantás a la mañana y no tenés esa ansia de luchar por eso así que esa motivación claro esa motivación eso es lo que es una competencia es la motivación de levantarte todos los días y decir bueno voy a poner un granito más de arena a mi cuerpo voy a entrenarlo lo que sea voy a ir a correr un ensayo fuerte hay días que también ensayás un poquito más tranqui hay días que podés meterle más candela hay otros días que vas solamente a marcar la coreo porque necesitas un poco de refresco nuevamente necesitas refrescar vas regulándolo pero igual como siempre digo está bueno trabajar en equipo está bueno tener coach en este caso acá está Tincho y mi pareja que también esos dos fueron pilares muy importantes para mí fantástico acá tengo unos saluditos ya para ir cerrando este programa que la verdad que se hizo extenso pero lindo lindo la gente prendidita ahí sé que grande Juli campeona en todos los sentidos de la vida Silvia Recalde nos dice acá hey Silvi mi alumna hay un montón acá Susana Correa también hermosa Julio Mark Locker saludos gente linda sagrosa Juli acá nos mandó un campeón del mundo que lo voy a tener acá ya le dije a Franco Rocha un crack Franco Rocha desde Barcelona los felicito gran programa y gran aporte para la gente que quiera competir y prepararse de verdad vos sabés que un tipazo no lo conozco personalmente pero siempre lo digo un tipo muy generoso muy de cabeza amplia y ha sido campeón del mundo de pasos libres en Europa que sabe mucho tiene mucha experiencia el uruguayo le mandamos un gran abrazo a nuestro colega Franquito Rocha que está ahí detrás escuchando nuestro programa chicos ¿cómo la pasaron? bien hermoso genial 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 gracias gracias por la invitación no por favor la idea es tener este espacio para eso para que podamos debatir contarle a la gente un poco de nuestra experiencia y llevar un poco de educación esto es como un profesorado digo yo lo hablaba con Jaime el otro día es como una especie de profesorado porque estamos dando un montón de temáticas que le sirven al docente al bailarín al bailador chicos quiero que me cuenten su actualidad sus clases ¿cómo los puede contactar la gente? Juli ah bueno voy a anunciar algo muy importante que junto a Javi Ríos mi pareja vamos a tener nuestra propia plataforma esa sí sí estamos muy contentos por eso estamos ahí invirtiendo que bueno que va a ser creo que la nueva normalidad que estamos todos virtualmente que vamos a tener ese espacio para que la gente nos pueda ver conocer con clases tutoriales y bueno nuestra info nuestras carreras porque nosotros bailamos separados pero también bailamos juntos él es solista yo soy solista pero también en conjunto hacemos bachata salsa mambo bueno él es el actual campeón argentino de salsa así que también eso está bueno que nos unimos ahí a potenciar más allá de ser papás juntos también somos bailarines y vivimos de esto que amamos así que estamos contentos que vamos a tener nuestra propia plataforma después los martes yo doy clases 19 horas por facebook por grupo cerrado todavía después cuando tengamos el plataforma vamos a ponerlo a las clases ahí pero ahora no solo por facebook los martes 19 horas bachata y estoy enfocándome mucho en lo que es bachata dominicana que es lo tradicional pero fusionado digamos con lo que es urbano sensual así que que bueno me encanta porque estoy volviendo como a la base que es lo más importante como veníamos diciendo la bachata es dominicana entonces está bueno eso ¿no? como volver a la raíz y después creo que nada más pero bueno esos son mis chivos y clases privadas como siempre que las hago vía zoom o bueno también voy a usar el google meets que está bueno que Javi está investigando con eso y si funciona me dijeron si también está bueno entonces eso también y bueno tratando de que todo sea productivo para seguir enseñando para bueno aportar al ambiente como también yo me sigo capacitando y eso y que me encantó el programa fantástico bueno muchas gracias Juli como te decime las redes sociales para que la gente que está del otro lado te quiera contactar si en instagram estoy como Juli Ivanes Dancer si o tenemos la página con Javi en facebook jij bailarines perfecto perfecto ahí está todo todo el chivo y ahora vamos con Martín pero antes le digo a la gente que está del otro lado que cómo nos puede apoyar la manera que nos puede apoyar hemos llegado a los 1130 bueno no sé ahora cuántos tengo suscriptores en menos de dos meses estamos muy contentos y ya estamos cerca de las visualizaciones suscríbanse dale like pero además de suscribirse al canal sabés que tenés que hacer darle a la campanita porque si vos no le das a la campanita sabés lo que pasa no me da más bola o sea si vos no le das a la campanita no te vas a enterar de los live no te enterás de todas estas cosas copadas que estamos haciendo con toda la gente del ambiente así que dale a la campanita todas ahí Academia hacer el sentimiento así seguimos creando contenido y te vamos llevando más contenido como estos Tiche amigo algo súper importante que parece una tontería pero no lo es denle like al video porque lo que hace YouTube cuando vos le das like al video es mostrárselo a más gente así que parece una tontería no te cuesta nada le pones ahí ahí el like que sí le pones que sí y automáticamente YouTube dice esto le interesó a tanta gente y lo multiplica yo me río porque hablábamos con Gabo Romero lo que renegamos de YouTube en nuestras clases todos diciendo escuchen chicos esto no es YouTube como lo habremos dicho a lo largo de estos años y ahora estamos todos tienen que tomar clases en vivo gente y acá estamos armando plataformas virtuales bueno a ver viejo cuando hay que reinventarse hay que reinventarse así que es así la cosa así que genial Tincho contame dónde te contacta la gente todos tus días de comunicación tus clases vamos a ver a mí me contacta por Mambo Airala mi nombre es Martín Airala la mayoría me conocen sino Mambo Airala en todas las redes Mambo Airala con Y tanto en Facebook como en YouTube como en Instagram como acá en mi casa en todos lados y también estoy dando clases particulares coacheando preparando también gente y dando clases todos los días martes jueves y viernes principiante intermedio y avanzado de Mambo así que el que quiera participar Mambo Airala ya lo saben es recontra fácil el tipo sabe de estas cosas dijo Mambo Airala buscame hasta en todas hay 500 plataformas yo soy Mambo Airala espectacular y también está dentro de salsaysentimientoonline.com que es nuestra plataforma de membresía que tiene clases que ya están grabadas como la de Martín Lucho y Celina Maurito Álvarez Gabriela Mancini esta Adrián Dobla Pau y Gaby o sea hay un plantel impresionante dentro de nuestra membresía y también clases en vivo y vamos a estar mejorando la plataforma para noviembre una sorpresa interesante para todo lo que se viene estén atentos a eso y al congreso porque se vienen noticias súper 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 alentadoras chicos gracias 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 por su tiempo ya vamos a seguir haciendo este tipo de charlas seguramente con otra temática para la próxima así que bueno les mando un gran abrazo y gracias nuevamente por estar acá a ustedes muchas gracias éxito Juli y bueno bendiciones por el bebé gracias saludos para Javi que se vaya buscando una rutina porque ya no le da más bola a decirle tal cual tal cual lo sé lo sé muy bien claro experiencia es así Tincho un abrazo grande cuídate gracias a vos gracias a vos Juli por estar importante y algo también que quería decir que no se tomen simplemente la competencia hay que tomársela con respeto pero no con miedo hay que animarse y equivocarse 400 veces si es necesario si de verdad lo dijo Gabo hace un ratito si de verdad querés algo tenés que ir por ello y decretarlo dedicarle a full creo que la competencia es todo se puede en base a lo que estés dispuesto a sacrificar si estás dispuesto a sacrificar horas de sueño horas de ensayo ver una hora menos por ahí a tu familia y pagar sala de ensayo y pagar coach y modista y piedras y bla vas a llegar si estás dispuesto a esto solo y con esto solo muy lejos no se llega así que tenés que darlo todo para conseguir todo me parece que va por ahí así es hermoso mensaje Tincho chicos gracias por estar ahí les mando un abrazo gigante abrazote besito grande chau Juli besito chau chau c'est chau 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 Gracias.